Un cordial saludo sean todos bienvenidos a esta Masterclass. Hablemos de Well Aging, un evento organizado especialmente para ustedes, Centro de Empoderamiento y Liderazgo, Florida Global University y Biogroup International, esperando que esto sea una experiencia que cultive aún más sus conocimientos. De este lado, Ibrín Escalona, CEO de Biogroup International, profesional de cosmetología y cosmiatría avanzada y Master Trainer con más de 10 años de experiencia. Les comento todo esto para que tengan el conocimiento del perfil del profesional que estará compartiendo con ustedes anécdotas y muchísima información de interés, esperando nuevamente que esto sea de mucho conocimiento para ustedes. Hablemos de Well Aging, una nueva tendencia que ha causado revolución en todo el mundo, nuevo concepto y por lo tanto nuevos protocolos de los cuales estaremos conversando hoy. Biogroup International tiene 10 años de trayectoria nacional e internacional, tenemos más de 5.000 alumnos formados y somos una academia que a su vez cuenta con una unidad de atención al paciente. Tenemos un SPA médico donde aplicamos todos los protocolos actualizados, altamente efectivos y esto marca un punto de diferenciación porque no solamente enseñamos desde la ciencia sino desde la experiencia que vivimos día a día con cada uno de nuestros pacientes. Además de esto, tenemos un campus online que nos ha permitido tener un alcance mundial sin límites. Nuestros alumnos pueden visualizar a través de nuestra plataforma clases magistrales con videos demostrativos paso a paso sobre pacientes de una forma bien didáctica para que ustedes puedan aplicar todos estos procedimientos de forma segura y efectiva. Contamos también con el respaldo universitario de CEL y de la Florida Global University que pues realmente es un respaldo que les dará a ustedes credibilidad en todo el mundo. La Florida Global University respalda y avala todos nuestros programas de entrenamiento. Pues nada, ya están listos porque yo ya estoy preparada. Comenzamos. Vamos a conversar sobre el anti-aging, el well-aging y cómo se ha dado esta transición, cómo debemos realizar el diagnóstico, la correcta elección de principios activos, protocolos actualizados y la eficacia del uso del tratamiento domiciliar. Fíjense que cuando hablamos de envejecimiento nos limitamos solamente a definir lo que es la pérdida de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Pero el envejecimiento va más allá de eso porque es un envejecimiento estructural. Nuestras estructuras están conformadas por epidermis, dermis, hipodermis, músculo y hueso. Y uno de los inicios del envejecimiento estructural se da a través de la reabsorción ósea. El hueso se va reabsorbiendo, el músculo va perdiendo su capacidad de distensión, la capa hipodérmica va absorbiendo, se va perdiendo densidad. Luego ya en las capas superficiales las fibras de colágeno se van rompiendo, las fibras de elastina también dejamos de producir de forma eficiente moléculas de ácido hialurónico. Por lo tanto, la piel va perdiendo esa capacidad retentiva de agua, empieza a deshidratarse. Y es allí donde nosotros debemos tener una visión más amplia de lo que realmente es el envejecimiento. No es solamente un envejecimiento cutáneo, es un envejecimiento estructural. Todas nuestras estructuras envejecen y debemos atender a esas diferentes necesidades que tienen nuestras estructuras para preservar la jovialidad, en este caso que es el tema de estudio de nuestro rostro. El anti-aging es la tendencia que se ha mantenido vigente desde siempre. Siempre hablamos de anti-aging, anti-aging. Pero ahora hemos migrado a lo que es well-aging. Es una tendencia que ha triunfado en la medicina estética, es un nuevo concepto de belleza al que aspiran muchas mujeres en el mundo a envejecer bien, con salud, teniendo siempre un aspecto natural y de la mejor forma posible. Permite cambiar la forma en la que nuestra piel se enfrenta al paso de los años para mostrar siempre esa mejor versión de cada uno de nosotros. Aquí tenemos un cuadro donde planteamos las diferencias. El anti-aging es un concepto clásico de rejuvenecimiento que nos ofrecía promesas de transformación de rostros, de eliminar, de revertir signos de edad, dando lugar a una apariencia un poco natural e incongruente con nuestra edad cronológica. El well-aging es una versión completamente diferente, porque podemos preservarnos sin ocultar nuestra edad cronológica, como optimizando el estado de la piel, previniendo arrugas, hiperpigmentaciones y preservando nuestras estructuras faciales, manteniendo siempre nuestros rasgos y dando lugar a resultados armónicos y naturales al 100%. Esa es la idea para no vernos artificial. Y es lo que realmente buscan los pacientes. Algo así como que, qué linda te ves, te veo diferente, pero que no logren definir qué es lo que hicimos allí en ese rostro. Ya basta de trabajos, rostros acartonados, perder gesticulación, facciones endurecidas que rompen con lo que es la armonía. ¿Y qué es belleza? Belleza es simetría y armonía. Y eso es realmente nuestra misión como especialistas de esta área. Con el well-aging prevenimos y tratamos. Tratamos de forma temprana la deshidratación, el tono, las ojeras, los labios, entre otros. Y eso es una ventaja para ustedes como profesionales de la estética, porque podemos abordar de forma pausada los posibles problemas y de forma equilibrada de acuerdo al proceso natural de envejecimiento. Entonces, fíjense, hablamos de prevenir y tratar. Podemos prevenir el envejecimiento en mujeres jóvenes, concientizando. Ahorita estamos viviendo tiempos donde cada día las mujeres buscan cuidarse. Y precisamente de eso se trata. Pero quien no se cuidó y ya envejeció, nosotros podemos tratarlo. No vamos a revertir al 100%, pero sí podemos mejorar muchísimo la apariencia de la piel, las arrugas, todos los inesteticismos podemos tratarlos bajo esta tendencia. ¿Qué podemos tratar? Arrugas, vamos a lograr una hidratación inmediata y lo mejor de todo, vamos a respetar la mímica y la dinámica facial, logrando efecto de tonicidad, promoviendo la producción endógena de colágeno y elastina. Cabe destacar que con el paso del tiempo nuestras células se vuelven perezosas y pues ese proceso natural regenerativo se va dando lentamente. Entonces, ¿qué buscamos? Utilizar principios activos para inducir a nuestro cuerpo a acelerarse, a regenerarse y rejuvenecer de forma natural. Más adelante vamos a conversar un poco sobre esto a detalle. Como les hablaba anteriormente, se va dando un adelgazamiento a nivel muscular y pérdida de potencia de contracción y eso pues da lugar a la flacidez. La flacidez no solamente es ocasionada por la pérdida de colágeno y elastina y caída de la piel, sino por la pérdida de potencia de contracción de los músculos, en este caso los músculos faciales. Pero este fenómeno pues no solamente ocurre en el rostro, sino que ocurre en todo nuestro cuerpo. Se va perdiendo, en este caso seguimos hablando a nivel muscular, junto a los ligamentos, se va perdiendo esa capa hipodérmica, esa capa grasa que es nuestro tejido de sostén. Entonces, el músculo va perdiendo distensión y la hipodermis va perdiendo ese grosor y se da la caída de lo que es la dermis y la hipodermis. Ok, fíjense qué va sucediendo en materia de envejecimiento. El músculo se va aplanando, se va dando un descenso del pómulo. Al caer en nuestro pómulo se van a ser más prominentes los surcos nasogenianos. Uno de los grandes errores de los profesionales estéticos es tratar directamente los surcos. Se van marcando los surcos, entonces aplicamos relleno en esta zona, relleno, relleno, ya basta de aplicar rellenos directamente en los surcos. Si cae mi tejido de sostén, desciende el pómulo, se va a hacer más prominente el surco. Y si yo coloco una sustancia dentro de ese surco, entonces voy a aportar más peso y la caída del pómulo se va a dar de forma más acentuada. ¿Por qué? Porque estoy aportando peso a esta zona y el peso se va a traer ese tejido de sostén. Se van formando paquetes grasos y se va perdiendo la definición mandibular, haciéndose más prominente las líneas de marioneta. También la cuenca ósea se va hundiendo, haciéndose más prominente las ojeras. Y de esto se trata el envejecimiento. Los surcos no se dan por la caída de la piel. Los surcos se marcan porque cae el tejido de sostén y desciende el pómulo. Entonces es fundamental entender esto de primer momento. Se da un aplanamiento de hueso del arco cigomático. Al darse ese aplanamiento es donde en definitiva se va a marcar el surco nasogeniano. El surco nasogeniano es uno de los tratamientos más solicitados. Los pacientes quieren minimizar los surcos. Entonces es muy importante que tengamos presente la causa. Y la recomendación para esto, más que nosotros colocar sustancias de relleno directamente en esta zona, o sustancias de hidratación, o sustancias de regeneración, es trabajar arriba, trabajar los pómulos. ¿Cómo deben ser los protocolos bajo este nuevo concepto Well Aging, que no se trata más que de prevenir y de tratar? Debemos manejar cuatro fases. Fase preparativa, fase reparativa, fase regenerativa y correctiva. Vamos a analizar cada una de ellas por individual. En la fase preparativa nosotros buscamos remover células muertas y aportar a la piel la hidratación necesaria. ¿Para qué? Para lograr una penetración eficiente de principios activos. La fase preparativa es fundamental porque nos va a garantizar la durabilidad de los siguientes procedimientos. Ya basta de simplemente aplicar una asepsia y aplicar producto. No, es algo que tiene que ir más allá de una asepsia. Nosotros debemos remover las células muertas del estrato corneo epidérmico. Hay células que salen por sí solas, pero hay otras que debemos ayudarlas, como con tratamiento especializado, a través de la aplicación y el uso correcto de ácidos en bajas concentraciones. Más adelante vamos a hablar de eso. Cuando nosotros removemos todas las células muertas del estrato corneo epidérmico, nosotros aquí ya tenemos una piel lista para recibir todos los nutrientes. Y pues esto va a dar lugar a una piel bien luminosa, a un procedimiento donde realmente el paciente vea resultados inmediatos. Luego pasamos a la fase reparativa donde ponemos a disposición de la piel nutrientes en cantidad y calidad suficiente para su regeneración y creamos un ecosistema para sintetizar y crear las proteínas adecuadas. La piel pues deja de producir, como les comentaba anteriormente, deja de producir y debemos inducir al cuerpo a regenerarse, pero a su vez debemos proporcionarle a nuestro rostro aminoácidos, minerales, vitaminas, todos esos nutrientes que necesita para reponerse. Y es allí donde nosotros logramos el ecosistema para poder sintetizar, para que el cuerpo pueda por sí solo crear colágeno, anillón, elastina y ácido y alurónico. Luego de esta fase, nosotros entramos en materia con la fase regenerativa, donde aportamos a la piel vitalidad y bioestimulación celular. Y luego pasamos a la fase correctiva donde atendemos a inesteticismo. Recuerden que a nivel estético nosotros siempre atendemos pieles sanas. ¿Cuáles serían los inesteticismos? Arrugas, flacidez, cicatrices posacnéicas, hiperpigmentaciones, fotoenvejecimiento, deshidratación, rosácea, melasma. Todo esto son inesteticismos que debemos atender en la fase correctiva. Y uno de los grandes errores que cometemos es que llega a la cabina un paciente con melasma y nos vamos directo, una exfoliación, una limpieza profunda y procedemos a aplicar principios activos para atender el melasma. Esto no se debe seguir trabajando así. La ciencia evoluciona, los conceptos trascienden y nosotros también debemos siempre estar a la vanguardia. El primer paso siempre va a ser fase preparativa. Si a ustedes les llega un paciente con melasma, con cicatrices posacnéicas, arrugas, fotoenvejecimiento, estamos hablando de cuatro casos, cuatro pacientes diferentes. Los vamos a todos atender por igual al inicio. ¿De qué forma? Fase preparativa. Y ustedes verán que cuando comiencen a aplicar esto, van a ofrecer tratamientos muchísimo más efectivos. Más adelante les voy a mostrar unos casos clínicos. ¿Qué vamos a hacer en la fase preparativa? Vamos a aplicar una exfoliación mecánica o física. Mecánica. Llámese exfoliación mecánica, aplicar pilingo ultrasonico o aplicar microdermabrasión. La microdermabrasión debe aplicarse de forma muy suave, muy sutil. En este caso, pues yo recomiendo utilizar el pilingo ultrasonico que es mucho más suave. Luego vamos a hacer una exfoliación física. La exfoliación física sería con un scrub. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos pilingo ultrasonico, aplicamos un scrub, limpiamos y luego pasamos al paso siguiente que es una exfoliación química. Debemos utilizar un piling inteligente a bajas concentraciones que ayuden a retirar todas esas células muertas. Actualmente existen productos que combinan diferentes tipos de ácidos en bajas concentraciones que actúan directamente no solo en remover células muertas sino aportar a la piel hidratación, elasticidad y luminosidad. Básicamente, estos productos son autoneutralizables y posterior a su aplicación no se presentan procesos descamativos. Luego procedemos a aplicar principios activos bien sea con electroporador, con equipo dermapen para quienes están facultados para inyectar pueden aplicarlo con la técnica de mesoterapia convencional. Entonces, fíjense, se preguntarán en este momento ¿voy a hacer todo esto en la misma sesión o le aplico el piling y lo mando a su casa y que regrese en un par de días? No, todo esto se hace en la misma sesión. Paso 1 Exfoliamos con el piling ultrasonico o microdermabrasión Exfoliamos, podemos aplicar un scrub no es tan necesario en este caso el scrub. El paso número 3 realizamos una exfoliación química con una exfoliación una combinación de ácidos en baja concentración y luego procedemos a hacer asexia en mi caso utilizo la clorexidina y entonces allí aplicamos los principios activos. ¿Cuáles principios activos voy a utilizar? En pacientes que tengan pieles hasta 25 años podemos utilizar ácido hialurónico de hidratación ojo, no son fillers de rellenos son productos de hidratación que básicamente vienen en viales en ampollitas pequeñas de 2.5 o de 5 ml En pieles entre 25 a 50 años podemos trabajar con hialurónico al 2% ¿Por qué? Porque es una edad más avanzada y suponemos que requiere de mayor concentración de hialurónico porque está más deshidratada la piel En pieles mayores a 50 años podemos utilizar hialurónico por encima del 3% siempre de hidratación y también podemos utilizar ácido desoxirribonucleico porque esto nos ayuda a restaurar la matriz extracelular y es bastante poderoso para las pieles maduras Entonces vamos a resumir Pilem ultrasonico o microdermabrasión muy suave Un scrub sutil Limpiamos Limpiamos Aplicamos esta combinación de ácidos Ojo, en baja concentración y posteriormente elegimos el principio activo Recuerden que el envejecimiento debemos diagnosticarlo y la edad no es determinante Lo que es determinante aquí es un diagnóstico visual evaluar las condiciones de la piel porque podemos estar en presencia de una chica de 20 años que no utiliza protector solar tiene una alimentación tóxica ingiere mucho alcohol no toma agua Entonces ya allí tal vez su alto grado de deshidratación requiere de aplicar un ácido y alurónico al 2% Entonces claro esto es un criterio general pero recuerden que en la estética no trabajamos un estándar Dime tu edad 25 y alurónico al 1% No Aquí tenemos que aplicar evaluar el diagnóstico visual al tocar, palpar y entonces allí utilizar nuestro criterio profesional ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Remover células muertas y aportar a la piel la hidratación necesaria para lograr la penetración eficiente de principios activos Aquí hay un aspecto importante garantizar la durabilidad en los siguientes procedimientos Si vamos a aplicar por ejemplo un fillers una sustancia de relleno una toxina botulínica debemos preparar la piel para que este tratamiento se fije y sea duradero y es allí la importancia de la fase preparativa En la fase preparativa el objetivo es poner a la disposición nutrientes en cantidad y calidad suficiente para que la piel se regenere Aquí de igual forma vamos a exfoliar vamos a aplicar los ácidos en bajas concentraciones ¿Y qué principios activos podemos utilizar? El dimetilaminoetanol que se llama DMAE que regenera induce la producción de colágeno y hace que la dermis se adhiera a la epidermis podemos utilizar el silanol que es un excelente tensor podemos utilizar también el piruvato sódico que no está en la diapositiva pero también lo podemos utilizar y también los péptidos los péptidos despiertan las células ¿Para qué? Para que se regeneren En las pieles más jóvenes podemos utilizar vitamina C cócteles con miacinamida Entonces importantísimo siempre el diagnóstico Ok En la fase regenerativa de igual forma vamos a exfoliar mecánicamente vamos a exfoliar físicamente con un scrub aplicamos los ácidos en baja concentración y procedemos a aplicar los principios activos La finalidad de la fase regenerativa es lograr vitalidad y bioestimulación celular ¿Qué podemos utilizar en la fase regenerativa? Péptidos vitamina C y glutatión para tratar el fotoenvejecimiento para tratar melasma ácido cóyico ácido tranexámico es muy muy poderoso para atender el melasma Recuerden que el melasma es una condición y siempre debe ser tratada Para las ojeras podemos utilizar melilotorrutina para el caso de bolsas y ojeras para estimular el sistema linfático para mejorar la circulación de la zona Para tratar acné en este caso cicatrices posacnéicas podemos trabajar con cocteles que contengan alfidroxidácidos betidroxidácidos y a su vez extractos de plantas naturales que ayuden a mantener la piel fresca porque estamos utilizando alfidroxidácidos y los betahidroxidácidos y bueno y en materia de cicatrices pues yo siempre recomiendo utilizar la terapia con micronilio En el caso de flacidez pérdida de densidad térmica y arrugas podemos utilizar el DMAE el Xilanol y nuevos compuestos como el SNAP8 y el Leofacil que se encargan de qué El SNAP8 y Leofacil es una evolución de compuestos como Argylerine y lo utilizamos como terapia con Botox estético que es una terapia alternativa al Botox médico hay pacientes que pues se rehusan a utilizar eso y ya ha llegado el momento de nosotros tratar las arrugas de nuestro tercio superior llámese frente entre cejo y zona periorbicular con compuestos que no necesariamente sea la toxina médica hay alternativas estéticas muy efectivas tenemos la fase correctiva que buscamos con esta fase pues mejorar la estética facial embellecer para ello realizamos la misma exfoliación mecánica exfoliamos químicamente y aquí aplicamos principios activos para atender a los inesteticismos podemos aplicar Dimae silicio piruvato toxina botulínica Botox estético para los médicos que estén presentes en esta conferencia podemos tratar con fillers con hilos tensores con hilos de polidioxanona también tenemos ahorita la novedad de los hilos tópicos que son hilos de colágeno que está causando revolución estos hilos de colágeno todo esto lo podemos tratar en la fase correctiva para embellecer y mejorar la estética facial fíjense que aquí tenemos unos casos clínicos a través de la bioestimulación química podemos obtener resultados inmediatos aquí podemos evidentemente visualizar la opacidad que tiene la piel y observen la luminosidad que adquirió este rostro sin agujas solo bioestimulando químicamente a través de pillings inteligentes que inducen la estimulación de la capa basal tanto a nivel epidérmico como dérmico porque no solamente se quedan en la epidermis ellos no producen descamación no producen fotosensibilidad y son combinables con otros productos bioestimuladores en una misma sesión fíjense la maravilla y siempre pensábamos que íbamos a utilizar ácidos solamente en sesiones únicas antes de todo tratamiento anti-aging podemos utilizar ácidos pero de muy baja concentración y sinergia cócteles de ácidos aquí tenemos un protocolo que se llama bio revitalización observen allí en el caso de éxito los cambios esto es un testimonio inmediato este era el antes aplicamos todos los pasos que les mencioné antes y aquí tenemos el después aquí creamos un ecosistema sano para estimular celularmente los fibroblastos para que a su vez produzcan sustancias importantes para la calidad de nuestra piel como colágeno elastina y ácido hialurónico que debemos hacer nosotros bajo la tendencia well aging lograr la redensificación dérmica porque ese es el secreto de la juventud la juventud empieza por la redensificación tenemos un término llamado dermatoporosis que fue utilizado por primera vez por el doctor Jan Hillary Saurat profesor de dermatología de la universidad de Ginebra y se dice que la dermatoporosis es una enfermedad que afecta la densidad de la piel haciéndola extremadamente delgada y frágil y nosotros podemos estéticamente obtener casos como este fíjense como caía la piel claro acá sigue cayendo la piel pero una mejora exponencial en 7 días esta foto fue a los 7 días aplicado el tratamiento que tratamiento aplicamos efecto hilos líquidos para redensificar la piel también podemos tratar arrugas del tercio superior sin necesidad de aplicar botox podemos hacer terapias estéticas botox estéticos con snap 8 leofacil y una buena técnica para tratar las arrugas del tercio superior fíjense que aquí tenemos este caballero que son pieles gruesas y con musculatura fuerte y este resultado fue a los 10 días aplicado el tratamiento no solamente se minimizó en más del 50% las arrugas sino que la piel tiene una luminosidad y un aspecto diferente y fíjense aquí tenemos un abanico de opciones bien interesantes de todas las oportunidades que nosotros como profesionales de estética tenemos para diversificar nuestro menú de tratamientos y pues no caer en la rutina podemos aplicar bioneuromodulación en nuestro tercio superior para las arrugas podemos hacer un rejuvenecimiento periorbicular 360 grados para bolsas ojeras arrugas y flacidez de la zona periorbicular podemos redesificar los surcos y minimizarlos con la técnica de efecto y los líquidos y a su vez podemos hacer un lifting en todo nuestro tercio medio inferior y cuello con efecto y los líquidos una alternativa estética no similar pero una alternativa estética de lifting porque ahorita la tendencia es aplicarse los hilos tensores pero si no está dentro de sus competencias realizar aplicaciones de hilos tensores usted puede aplicar hilos líquidos para hacer un lifting y una re densificación del tercio medio inferior y si su paciente se rehúsa a aplicarse los hilos tensores porque no desea someterse a un procedimiento tan invasivo podemos ofrecer una alternativa bien efectiva llamada efecto hilos líquidos o hilos estéticos podemos aplicar biolipólisis para tratar la grasa de la papada toda esa capa grasa podemos disminuirla con la técnica biolipólisis y a su vez podemos tensar la zona la flacidez residual tras el procedimiento con efecto hilos líquidos podemos hacer un rejuvenecimiento de nuestro cuello con el neck lifting y también debemos hidratar los labios con biohidrolips una técnica que no aporta volumen a los labios pero si mejora la coloración y a su vez hidrata los labios ahorita con bueno a nivel mundial tras la pandemia con el uso excesivo de tapabocas es muchísima la deshidratación a nivel de los labios y a su vez debemos realizar en todo el rostro un total face bio revitalización y bio estimulación con los peelings inteligentes entonces fíjese me imagino que su mente se ha abierto así como como un paraguas y están allí pensando wow cuántos tratamientos puedo hacer para dar un rejuvenecimiento total armónico sin cambiar la gesticulación de esto se trata el well aging de atender a cada zona como debe ser preparar bien la piel y pues esto requiere más de cuatro procesos recuerden todas las fases que mencionamos anteriormente entonces de esto se trata sé que muchísimos de ustedes pues aplican muchas de estas técnicas pero no de la forma general y estructurada como se las estamos planteando acá en esta masterclass es así que se debe hacer si ustedes desean resultados inmediatos visibles que a los siete días su paciente pueda tomarse una foto y tener un cuadro comparativo un testimonio de un antes y un después visible y pues de esto se trata de actualizarnos de tener cada día resultados más satisfactorios sin invadir tanto al paciente preservando siempre sus gestos y sobre todo preservando la salud y creando un ecosistema sano en la piel y pues esto es todo por hoy esperando que esta información haya sido muy valiosa para ustedes ahora la tarea allá en cada uno de sus negocios o en los centros a cuales ustedes les prestan servicio es definir nuevos protocolos y si ustedes desean certificarse a través de Florida Global University Cell y Biogroup Internacional hemos abierto las puertas a nuestra máster internacional en técnicas faciales y corporales donde les enseñamos más de siete técnicas efecto hilos líquidos botox estético bio revitalización técnicas corporales para levantar los glúteos para tratar las estrías rejuvenecimiento total en su rostro son más de siete técnicas y certificado con un aval internacional del centro de empoderamiento y liderazgo y de la Florida Global University que avalan y certifican todos nuestros programas de entrenamiento ustedes al incluir todos estos nuevos protocolos a su menú de servicio podrán diversificar y monetizar no podemos quedarnos en estancamiento la ciencia evoluciona y nosotros también y siempre debemos estar a la vanguardia muchísimas gracias por participar y ha sido un honor para mí estar hoy con ustedes compartiendo un poco del conocimiento porque de eso se trata el conocimiento es para compartirlo y tanto la Florida Global University como el centro de empoderamiento y liderazgo de la mano de Bio Group International estamos comprometidos con la educación continua y con la excelencia a nivel de educación y con la excelencia